Presenta Juan Ernesto Antonio Bernal, general retirado de la Secretaría de la Defensa, sus libros Despertar en Seguridad Nacional y Orden Institucional en la Seguridad Nacional. En ellos narra sus experiencias dentro del ejército. La idea de este libro se sustenta primeramente en tratar de aportar ideas, experiencia que puedan ayudarnos a comprender mejor un tema por demás complejo. Por demás, interminable, imperfectible y siempre inacabado, que es la seguridad nacional.